Hola, mi nombre es Mark Johnson. Yo trabajo para la Universidad de Texas Southwestern y Parkland. Y quiero hablarte de algo muy importante. Si tú o alguien en tu familia está teniendo síntomas de ataque cerebral, embolia, trombo, esto es una emergencia que necesita atención inmediata y debes llamar a 911.